Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno ahora les voy a hablar del nuevo Rimac Nevera y como dice aquí el título el C2 de producción llega con 1914 CV bueno como sabemos el segundo automóvil Hypercar 100% eléctrico de la marca automotriz croata que hasta ahora se llamaba Rimac C2 tiene un nuevo nombre para llegar por fin a la ciudad y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno se conoció por primera vez en el año 1018 es decir hace ya tres años bajo el nombre de Rimac C2 pero después de un largo desarrollo por fin se puede conocer la versión definitiva del nuevo Hypercar deportivo de la automotriz croata Rimac Automobili que se va a comenzar a fabricar este mismo año y que posee un nuevo nombre Rimac Nevera este nombre está inspirado en una tormenta mediterránea que si bien mantiene la esencia mantiene en esencia las impresionantes cifras de la versión que se conoció hace ya tres años con su potencia de 1914 CV totalmente eléctricos si trae una serie de mejoras en aspecto con su aerodinámica y su refrigeración bueno en concreto el Nevera ganó el 34% extra de eficiencia aerodinámica respecto a los primeros prototipos de este modelo gracias a modificaciones en el capó los pilares los difusores los splitter y radiadores que permiten mejorar el flujo del aire que pasa por esta por esta máquina y con ello también la carga aerodinámica a eso se suma una serie de modos como el Low Track que baja el coeficiente de arrastre en 0,30 CD o el High Downforce que dispara su carga aerodinámica hasta un 326% aparte de eso aparte de esta mejora en el apartado aerodinámico también se mejoró la refrigeración a través de un rediseño de los canales de enfriamiento que mejoraron la eficiencia al momento de bajar la temperatura del sistema frenos en un 30% y del tren motriz 100% eléctrico en un 7% cuando alcanza altas velocidades bueno, esta serie de mejoras se suman a un tren motriz totalmente eléctrico que está entre los más prestacionales jamás construidos que posee cuatro motores eléctricos hechos a medida cada uno en cada una de las cuatro ruedas que en conjunto tienen como potencia 100... no, tienen como potencia 1914 cv y tiene como par máximo 2360 nm que permiten tener de aceleración de 0 a 100 km por hora una impresionante cifra de 1,85 segundos y un 0 a 300 y tiene como aceleración de 0 a 300 9,3 segundos dejando tener como velocidad máxima 412 km por hora estas espectaculares prestaciones son obra también de una avanzada batería de litio magnesio níquel con refrigeración líquida de 120 kWh creada por la propia marca croata que otorga a esta máquina Hypercar que le da a esta máquina Hypercar una autonomía de 547 km bajo el ciclo WLTP otra de las principales claves de este Rimac Nevera y su rendimiento es su nuevo chasis hecho con monocasco de fibra carbono diseñado específicamente para albergar el ya dicho paquete de baterías creando de esta manera una robusta estructura capaz de soportar una rigidez torsional de 70.000 nm por grado mientras que el paquete por sí solo ya aporta un 37% extra de rigidez estructural al monocasco aparte de contribuir gracias a su particular ubicación de poseer un centro de gravedad muy bajo y un casi perfecto reparto de peso de entre 48 y 52 bueno pero más allá de sus prestaciones de Hypercar Casa Récord esta la marca automotriz croata Rimac propuso crear un coche que también pueda manejarse con la comodidad de un gran turismo para lo cual se crea un sistema ajustable con diferentes modos de conducción los cuales son Sport, Drift, Comfort, Range, Track y otros dos personalizables para combinar a juntes de distintos modos aparte de eso poseerá una avanzada IA que va a ayudar al conductor a mejorar hábitos y habilidades al volante a través de los múltiples sensores de cámara y radares que van registrando cada parámetro del automóvil todo ello en una cabina en la que nos faltan tres pantallas para la instrumentación el sistema de infoentretenimiento en la zona del copiloto aunque pese a todo se mantienen muchos controles analógicos este modelo comenzará a fabricarse este mismo año 2021 que tendrá una serie limitada de 150 unidades cada una con un precio de 2 millones de euros algo así como 930 millones de pesos chilenos será sin duda uno de los últimos empujones junto a la construcción de un nuevo complejo de 200 millones de euros para convertir a Rimac en una de las principales marcas automotrices de automóviles deportivos 100% eléctricos del mundo por la que ya está apostando incluso la mismísima marca alemana Porsche y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao de automóvil ¡Gracias!